La española cuando besa, es que besa de verdad, y a ninguno le interesa, besar con su dignidad. La española cuando besa, es que besa de verdad, y a ninguno le interesa, besar con su dignidad. La española cuando besa, es que besa de verdad, y a ninguno le interesa, besar con su dignidad. La española cuando besa, es que besa de verdad, y a ninguno le interesa, besar con su dignidad. Besa de verdad, y a ninguno le interesa, besar con su dignidad. Le interesa un beso de hermano, así, le besará cuando quiera, pero un beso de amor, no se lo dan a cualquiera. ¡Gracias!